Compañeros en general y en particular aquellos que disfrutamos de esta etapa de júbilo en la que a pesar de nuestra actividad profesional le abrimos las puertas a la vida es seguir tan preciado que tenemos la fortuna de disfrutar. Hoy estoy aquí para presentar a Vicente Foseca, no hablar de júbilo. Y presentar a Vicente puede parecer un trabajo muy fácil, ya que tiene una vida tan llena, que diga lo que diga ve, vamos a aceptar. Pero déjenme decirle que para mí no es tan fácil. Me explico. Vicente es, puede decirse, mi maestro. Es el tutor de todos mis coqueteos con la literatura. Siempre he ido de su mano. Él me inició en la creación poética, él es el corrector de mi pequeña obra, el conductor y consejero de mis presentaciones, pero sobre todo Vicente es mi amigo. Estamos ante una persona polifacética, pero estoy segura de que se va a enfadar mucho conmigo cuando yo solo intente delatar todas las cualidades que reúne y le adorna. En sus actividades literarias podemos decir que ha impartido conferencias en la universidad, Ateneo, Hermandades, instituciones públicas y privadas, sobre temas tan diversos como historia, creación poética, personajes ilustres, música, sátiras, epigramas, etc. Voy a decir muchas veces esta tarde, etc. Pero para sorprendernos aún más, o no, ha dictado conferencias relacionadas con su actividad profesional, lógicamente, sobre nuevas tecnologías, influencia social de la informática, crecimientos empresariales y muchas más. Porque es muy importante que diga que Vicente, hasta su publicación, ha sido directivo de una importante empresa de servicios informáticos y consultoría. O sea, que estamos ante un fenómeno de las letras, siendo él casi un hombre de ciencia. Ha tenido colaboraciones en cine y televisión, haciendo entrevistas, promociones, ruedas de prensa, programas culturales, incluso cuñas publicitarias. También es un buen conocedor de la radio, de la que cuenta con una amplia experiencia en dirección y locución de programas culturales, poéticos y algunas así. Es una persona muy solicitada para que quede ser desgurado en el determinado premio literario a nivel nacional. Ha obtenido premios de interpretación, pero lo que a mí más me gusta es que fue finalista en un concurso nacional de Arsoda. Ya veré que cualidades no le faltan. Arsoda es el presentador estrella de cualquier tipo de evento. ¿Esto se ha callado, Ángel? ¿Carlo? ¿O se le ha acabado la pila? Ah, no, bueno. Parpadea. De cualquier tipo de evento. Por su conocimiento, por su cuento, pero sobre todo por su originalidad. Yo diría que ha creado una forma de presentar y de dirigir actos que hoy día es modelo, no de micrófono, bueno, yo voy a hablar fuerte y ya está. Que ha creado, sobre todo, una forma de presentar y dirigir actos que hoy día es modelo para otros muchos. Pero sobre todo para aquellos alumnos que ya terminaron su licenciatura vicentina. Es una licenciatura. Y de otros como servidora que aún no estamos intentando. Vicente ha presentado galas mágicas, festivales, homenajes a poetas, veladas de poesía, conducción y presentación de libros. Él es presentador veterano durante los últimos cinco años de las galas de exaltación y proclamación de la fallera mayor de la Casa Regional Valenciana de Sevilla y muchos etcétera, porque no terminaría en un largo rato. Pero he dejado para afinar lo más importante. Vicente es fundamentalmente, y a pesar de tantos y tan diversos antecedentes, un hombre de teatro. Lo ama apasionadamente. Desde muy pequeño ya actuaba en teatro de títeres en el Parque del Retiro de su Madrid natal. Ha representado obras de Pemán, Priesli, Casona, Zorrilla, Miura, Willy Roser y otra vez etcétera. Y llegamos a la culminación de su proyección teatral y de haber cumplido el sueño de ser director de éxito de teatro. Ha dirigido más de 20 obras teatrales, de autores tanto clásicos como contemporáneos. Y en eso está ahora, dedicando su tiempo a la formación de actores, montando talleres de teatro con la compañía 4 más 2 de la Casa Regional Valenciana y otras como En Buenas Manos, Teatralizándote y Mal Asiento. Y para que no le falte nada, yo le quiero decir a Vicente que vamos a imaginar y luego a demostrar que este noble salón de actos de nuestro querido colegio reúne todas las características para hacer un teatro. ¿Verás? Tenemos el patio de butacas, que según su definición es la parte más baja que suele ser la más amplia. Los asientos se distribuyen en filas y normalmente separadas por un pasillo central y dos laterales. Parece una azafata. Tenemos hasta el gallinero, que es tradicionalmente la parte más alta y de menor visibilidad. También contamos con el foyer, que es la parte que hace la función de vestíbulo en el teatro. Es el espacio destinado para que el público pueda esperar en los descansos que se realizan entre los actos. En algunos teatros, junto a el foyer, se encuentra el Ambigú, que es la zona donde se ubica la cafetería, bar o restaurante, cuando está abierto, que también está contemplado en nuestro particular teatro. Y como saben los señores, y además somos muy generosos, les hemos hablado a ustedes de la taquilla. Y para los supersticiosos, que también hemos pensado en ellos, yo no vengo vestida de amarillo. El invitado tampoco. No le vamos a regalar claveles al invitado, pero le vamos a desear que se rompa las piernas. Y mucha mierda, y perdonen la palabra. Ya termino dejando a ustedes que disfruten de la actuación de mi amigo Vicente con un relato de su autoría. Porque aún no le había dicho yo a ustedes que Vicente, además de ser conferenciante, presentador, actor, director, es un gran monologista. Y creador de relatos como el que nos va a regalar hoy, titulado Malversal con mucho ingenio y humor. Podrán comprobar con ustedes mismos todas y cada una de las palabras. Incluso pensarán que me he quedado corta y deberían de pensarlo. Con todos ustedes, mi amigo Vicente Fonseca. ¡Hola, que sube! ¡Hola, fatal! ¡Hola, terrible! ¡Hola, horrible! ¡Hola, muy buenas! ¡Hola, qué tal! Les veo muy guapos. Les veo encantadores. Y yo les voy a contar ahora que cómo es que, de verdad, yo, señores y señoras de médicos jubilados, que hace unos días me dijo un compañero de ustedes, de jubilados nada, eméritos. Y dije, eso me gusta más, mire usted por dónde. Así que, señoras y señores de la Asociación de Médicos Jubilados o Eméritos, como prefieran. Yo, de verdad, que les agradezco mucho que asociaciones como esta organizen esos actos que he estado viviendo, incluso, incluso alguno como este, que ustedes sabrán que hacen. Y también le doy gracias a ustedes que, desoyendo a su conciencia y sabiendo que hay cosas mejores que hacer, que aguantarme a mí, han venido a estar hoy aquí. Incluso les voy a contar, hay personas que me conocen y, ala, que se vienen a aguantarme y, de verdad, que ya están muy hartas de aguantarme. Pero han venido. Son encantadores. Pero quiero aclararles de qué va esto que van a ver. Este recital lleva, o lo que salga, que yo no sé qué va a salir de aquí. Este recital, como les decía, lleva por título Malversal, con mucho ingenio y humor. Pero voy a explicarlo. ¿Qué es versar? Pues versar, como dice el diccionario de la Real Academia Española, es tratar de una materia determinada. Podríamos decir versar sobre poesía, versar sobre fútbol, versar sobre los demás. No, esto no es. Esto ya es cotilleo. Ahí no nos pasemos. ¡Guau! Y mal. ¿Y eso de mal a qué se refiere? Pues a versar mal, a hablar mal, pero mal de verdad. Pero eso sí, con ingenio, con el mucho ingenio que hace falta para buscar en ustedes el bello tesoro de su sonrisa. Yo no sé si esto me ha quedado poético o cunsi de cojones. ¡Ay, perdón! ¡Perdón! Ya sabía yo si es que a veces... Pero bueno, verán, no hay mal que por bien no venga, pero esta desgraciada frase me sirve para aclarar lo que es versar mal o hablar mal. Y también aprovecho para pedirle disculpas por algunos tacos que pueden colarse o algunas frases mal sonantes a lo largo de este recital, pues no sé, por azar o por un quite que me haría esas pajas, que a veces hay alguna cosa que uno no quiere y ¡hala! allá que va. Bueno, pero hoy vamos a malversar de muchas materias y lo vamos a hacer sirviéndonos de monólogos, de poemas, de epigramas, de grandes firmas de la literatura, de gente súper conocida. Bueno, y alguna cosa de este desvergonzado que les habla. Pero antes, si ustedes me lo permiten, voy a decirles un monólogo que es un poquito serio. Yo creo que se me oye bien el micro, no es que tengo mis dudas. ¿Se oye bien? Sí, sí, sí. Qué amable, si me contestan que encantadores lo decían yo. Bueno, decían que vamos a hablar de muchas cosas y vamos a hacerlo, pero antes ya les decía que, bueno, si me lo permiten, voy a decir un monólogo un poco serio. Pero es porque tengo que atender a una petición que me han hecho. Pero palabra de honor que será la única parte así un poquito serio. Y les voy a hablar de las manos. A mí me gustan mucho las manos. Hay manos gordezuelas, huesudas, duras, robustas, blandengues, nervudas, vaporosas, juguetonas, pequeñas, grandes, muy grandes, enormes. Y los dedos, los dedos los hay choriceros, amortillados, afilados, retorcidos, achatados, danzarines, espatosos, cortos, largos, muy largos. Hay dedos para todas las manos. Las manos con sus cinco dedos son una magnífica herramienta personal. Nos permiten rascarnos cuando nos pica, hurgarnos en la nariz cuando, en los oídos, cuando sentimos pipidos, y en la boca por lo de las calles. ¿Qué buena herramienta son las manos? También las utilizamos como medio auxiliar de expresión. ¿Recuerdan ustedes aquello de ven, oídos, sabio consejo? Con las manos podemos llamar a alguien, podemos despedir, podemos parar, saludar, amenazar, insultar, pedir perdón. Ayudados por las manos, abrazamos, acariciamos, rezamos. Con las manos se trabaja y se hace arte. Pintura, literatura, música, magia. Bueno, y además, fíjense ustedes, para desear suerte, decimos que tengas buena mano. Cuando algo es bueno, es mano de santo. Cuando ayudamos, echamos una mano. De los abusones, decimos que les das el pie y se toman la mano. De los barros, que están mano sobre mano. Y hasta hay refranes que dicen cosas de las manos. De la mano a la boca, se pierde la sopa. También decimos, en buenas manos está el pandero, o manos duchas, mondan huevos, que no largos dedos. Manos, besa el hombre, que quería ver cortadas. Las manos, las manos, la de cosas que podríamos hacer si tuviéramos más manos, cuatro, seis o diez, aunque algunas manos deberían estar cortadas. Las manos, que ordenan, que prohíben, que despiden, que golpean, que tiranizan, que asesinan. Odio esas manos de aparentes grandes hombres y de raquíticos dictadorcillos, jefecillos de poca monta. Si esos, se fijasen en esas otras manos, que al verlas, sobrecogen y dan pena. La mano extendida del pobre, que pide caridad. Las manos, que se alzan, pidiendo libertad. Las manos abiertas, que generosas, buscan la amistad. La mano del soldado, que firma la paz. Y me gustan las manos, que imparten caridad. Me gustan las manos, que abrazan con amor. Y admiro las manos, de los ancianos, rugosas de historia. Y admiro las manos, callosas de digno trabajo. Y admiro las manos, del artista creador de sueños. Y admiro las manos, que quieren unirse, en busca de solidaridad. Y adoro, como ustedes no se imaginan, las manos, que con fuerza, saben aplaudir. Andamos. Andamos. Aplausos. 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 Gracias.